El caso Cristiano Ronaldo sigue sin resolverse y según como van las cosas va para largo. Este miércoles se publicó una entrevista de BS Play Sport donde habló al estratega del Manchester United Erin Ten Hag y se refirió a la polémica con Cristiano Ronaldo que se fue en medio del partido el pasado domingo ante el Rayo Vallecano. El estratega no se guardó nada y mostró su descontento con el actuar de su estrella. Encarabert de sufre yber al vier años, ¿há quién quiere? ¿Há en el personal de sufre está en el privado del Seca y sigue más? ¿Y si está aplicando mal? De cuífer está bien. ¿Sará un día en el Bailón? ¿Se ven más a la coordinación del Najar de Tierra del Seca y luego? ¡Argí! ¿Tenés, de Arakis, sí, de Arakis verlajstí, apelante más a la viceversa? No, no, no. Es alimente de Arakis. ¿Dóqué es lo que está pasando? Bueno, yo tío. Eso le digo. Cristiano no quiere seguir en el United y sus actitudes así lo demuestran, pero mientras está en Manchester tendrá que regirse a las reglas impuestas por el estratega que de manera pública ha mostrado su descontento. Desde Inglaterra aseguran que el castigo por la actitud de Cristiano será que en la primera jornada de Premier League el uso lo verá desde el banquillo, no será parte del debut en Premier League con el Manchester United. Mientras tanto el mercado de fichaje sigue abierto pero el futuro de Cristiano es incierto. Ahora mismo continúa en Manchester pero cualquier cosa puede pasar, su estadía no está siendo de las mejores con el nuevo cuerpo técnico que ya han tenido sus encontrones. la otra hors de la Mac, es algo más para gente. Ustedes fueron más informadas más por ella? Sí, no es exactamente un aceptable para todos. ¿Qué tienes que decirlo? Ya, lo digo yo. Que es un aceptable y que es un equipo y que es un equipo de selección y que es de manera más difícil hasta el final del día. te bloque